Unos métodos para sumar operaciones con fracciones heterogéneas. Entonces quiero que los alumnos presten atención en los métodos que vamos a aplicar a continuación. ¿Cierto, jóvenes? ¿Listo? Entonces veamos, hoy veremos operaciones con fracciones. La adición y sustracción de fracciones heterogéneas. ¿Listo? Jóvenes, acá observas 5 tercios más 2 quintos. Vamos a ver cómo se tiene que resolver este problema. A ver, un primer método es la siguiente. Hallando el mínimo común múltiplo. Para sumar fracciones de naturaleza, lo que hago es lo siguiente. Primero, vas a calcular el mínimo común múltiplo de 3 y 5. ¿Correcto? Vamos a sacar tercio. Tercio de 3, 1. ¿Correcto? El 5 no tiene tercio. Sigamos. El 5 tiene quinta. Quinta de 5 sería acá 1. El 1 se mantiene igual. Señores, conclusión. Hallando el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. Entonces, nos resulta el mínimo de 3 y 5. De 3 y 5 nos resulta 3 por 5. Quiere decir, 3 por 5 igual a 15. Eso es lo que obtenemos. Segundo paso. Este mínimo 15 lo vamos a colocar acá en el denominador. Entonces, el alumno va a colocar acá en el mínimo 15. A continuación. Este 15, jóvenes, se divide entre 3. 15 entre 3, 5. Y por 5, 25. Así es. Más. En forma análoga. Divide 15 entre 5. 15 entre 5, 3. Y por 2 sería acá 6. Jóvenes, entonces el alumno sumado. Mucho cuidado. Acá vamos a obtener 25 más 6, 31. ¿Entre cuándo? Entre 15. Por lo tanto, jóvenes, por lo tanto, la suma de 5 tercios más 2 quintos me resulta 31 quinceavos. Por lo tanto, voy a decir acá, por lo tanto, por lo tanto, jóvenes, decimos 5 tercios, 5 tercios, más 2 quintos, más 2 quintos, nos va a resultar 31 quinceavos. 31 quinceavos. No es de esa manera, entonces, podemos resolver un problema de esta naturaleza. ¿Correcto? Listo. Vayamos a un ejemplo ahora, la suma de tres fracciones. En forma similar. Hacemos lo mismo. Lo primero que vamos a hacer es hallar el mínimo de 3, 4 y 6. Me agarro mi reglita y voy a hallar el mínimo con múltiplo. Mínimo de 3, 4 y 6. Se acabó mitad. Mitad. Mitad de 6, 3. ¿Listo? Mitad de 4, 2. Y como el 3 no tiene mitad, copio lo mismo, bajan los mismos. Sigo con mitad. A ver, mitad. El 3 no tiene mitad. ¿Listo? El 2 sí tiene mitad. El 2 es 1. Y acá continúa el 3. Así es. Continuamos. Nos damos cuenta que se cuesta tercia. Tercia de 3, 1. El 1 se mantiene. Acá. Tercia de 3, 1. Y acá termina la operación. Por lo tanto, digo, por lo tanto, el mínimo con múltiplo de 3, 4 y 6, de 3, 4 y 6, será igual a 2 por 2 por 3. El mínimo será 2 por 2 por 3. Es decir, que el mínimo será 2 por 1. 4 por 3, 12. Señores, teniendo el mínimo 12, ese mínimo lo colocamos en el denominador. Lo colocamos acá. 12. A continuación, este 12 se divide entre 3. 12 entre 3 me resulta 4. Y ese 4 se multiplica por 2. ¿Vale? 12 entre 3, 4. Y 4 por 2, colocas 8. Más. Colocas en más. ¿Te sigues? A ver, 12 entre 4, 3. Y por 1, tienes acá, 3. Repito. 12 entre 4, 3. Y 3 por 1, 3. Más. Vamos a coger más. 12 entre 6, 2. Y 2 por 5, 10. Así es. Jóvenes, ahora vamos a realizar una operación algebraica en la parte superior. 8 más 3, 11. Y 11 más 10, 21. Obtenemos 21. ¿Entre cuánto, Entre 2. ¿Correcto? A ver, 8 más 3, 11. 11 más 10, 21. 21 entre 12. Eso resulta la suma. Pero podemos simplificar. Si te das cuenta, 21 y 12, ambos tienen 13. Podemos simplificar, pero si ambos. Podemos simplificar. Tercia de 21, 7. Tercia de 12, ¿obtienes cuánto? 4. Por lo tanto, la suma será 7, ¿qué? 7, 4, 2. Así es. Obtenemos 7, 4. Por lo tanto, ¿cómo puedo decir? Por lo tanto, la sumita que nos han dado, es decir, la suma que nos han dado, 2 tercios, desde acá, 2 tercios, más 1 cuarto, 1 cuarto, más 5 sextos, 5 sextos, esto resulta, 7 cuarto, la suma viene a ser, 7, 4. Como te das cuenta, el problema no es, complicar, nada difícil, ¿correcto jóvenes? Es el método práctico para sumar fracciones, vayamos a un último caso, a ver, para operar, lo que tenemos que hacer primero, es hallar, el mínimo o múltiplo, la multiplicidad, mínimo de 4, 2 y 5, o sea, vamos a mitad, mitad de 4, 2, así es, mitad de 2, 1, como el 5 no tiene mitad, bajo, nada más, 0, voy a sacar mitad nuevamente, mitad de 2, 1, como el 1 no tiene nada, coloco un mismo, 5 tampoco tiene mitad, lo voy a copiar igual, y acá nos doy cuenta, que el 5 tiene quinta, quinta 1, él no tiene nada, y él tampoco tiene nada, por lo tanto, voy a decir, por lo tanto, el mínimo o múltiplo, de 4, 2 y 5, 4, 2 y 5, viene a ser, 2 por 2, por 5, 2, por 2, por 5, en este caso, el mínimo o múltiplo, resulta entonces, 2 por 2, 4, por 5, 20, como el alumno, tiene el 20 como mínimo, este 20, se coloca en el denominador, para 20, y realizo la siguiente operación, 20 entre 4, 5, y por 1, obtienes, 5, repito, 20 entre 4, 5, y 5 por 1, 5, y ahora la misma operación, 20 entre 2, 10, y 10 por 3, es 30, así es, menos, 20 entre 5, 4, 4 por 1, 4, y eso tenemos que operarlo, a ver, 5 más 30, 35, 35 menos 4, 31, me traigo a 21, y aquel 20, es decir, obtengo 31, 20 años, por lo tanto, por lo tanto, voy a decir lo siguiente, por lo tanto, podemos decir, lo siguiente, podemos decir, que un cuarto, un cuarto, más, más, tres medios, tres medios, menos, un quinto, un quinto, me resulta, 31 del cabo, la suma viene a ser, 21, 20 años, ¿sí? Así como, etcétera, jovencitos, de esa manera, se tiene que, realizar, una suma, de fracciones, como se ha dado cuenta el alumno, no es nada complicado, en el simple, ¿correcto? A continuación, vamos a hacer un segundo metro, para la suma, de fracciones, ¿listo? Ya lo jóvenes a ver, ¿cuál es un segundo metro, de fracas, de fracas, de fracas,